Aprenda a valorarte más y a aumentar tu confianza. Pero para esto, primero quiero decirte que si tú a ti no te quieres, no te respetas y no te valoras, no puedes pretender que el resto de las personas te quieran y te respeten. Porque la imagen y señal que le estás mandando es de que pueden hacer contigo lo que quieran. Y seguro que alguna vez te has sentido así. Y por otra parte, mientes si dices que quieras muchísimo a alguien, pero tú a ti mismo o a ti misma no te quieren ni te soportas. Porque para querer a alguien primero, tienes que quererte a ti. Y si quieres que te quieran a ti, tienes que empezar a caer a la persona más importante del mundo, a ti mismo. Tienes que empezar a valorarte más y para ello necesitas aumentar tu confianza y tu autoestima. Ser una persona mucho más segura. Tienes que cultivar el amor propio y la aceptación. Y ojo, la aceptación no significa que, por ejemplo, si estás gordo, digas bueno, me acepto como soy y no pasa nada. Eso es dejadez, eso es pereza. La aceptación es que tú aceptas como eres ahora mismo, en este momento, y aceptas todo lo que te ha pasado, pero estás dispuesto a cambiarlo y a transformarte para mejorar tu vida al máximo nivel. Eso es aceptar. Aceptar la situación que tienes ahora, para luego llevar a cabo un plan y mejorar. Pero aceptar no es inconformismo. La realidad es que eres muy especial, eres un ser muy especial. De hecho, eres tan tan especial que por eso eres único en este mundo. Lo que pasa es que ciertas personas, ciertas circunstancias, nos han arrebatado esa seguridad que teníamos cuando éramos pequeños. Y poco a poco, nuestra autoestima y confianza ha ido bajando. Pero no te preocupes, porque esto se puede recuperar y puedes volver a sentir como cuando eras un niño y parecía que todo el mundo estaba a tus pies. Porque si vas así por la vida, tendrás todo lo que quieras y te sentirás genial. Para empezar, no puedes dejar que nada ni nadie controle tu vida. Tú eres el único responsable de tu vida. Tienes que tomar el control 100% de tu vida. Tu vida es solo tuya y tienes que hacer lo que te dé la gana con ella. Mientras no hagas daño a nadie, puedes hacer lo que quieras. Y habrá personas que estén de acuerdo con lo que hagas y otras personas que no estén de acuerdo. Pero eso no te tiene que importar. Te tiene que importar realmente tu opinión. Y si hay personas que les parece mal lo que estás haciendo, déjalas. Porque sus vidas seguramente sean muy pobres y miserables. Porque están más pendientes de tu vida que de su propia vida. Tienes que cultivar tu amor propio, como dije anteriormente. Empieza a escucharte. Empieza a reflexionar sobre lo que amas y deseas hacer. Lo que más te gusta hacer. Eso te dará una pista de por qué y para qué has venido a este mundo. Llevas años y años haciendo las cosas por los demás. Estás en un trabajo que no te gusta, trabajando para tu jefe. Le haces favor a tu familia, le haces favor a tu amigo. Pero ¿cuándo vas a sacar tiempo para ti mismo, para ti misma? Tienes que empezar, como te dije al principio del vídeo, a amarte a ti mismo. Si no, no podrás tener una vida plena y feliz. Y tampoco podrás recibir amor. Tampoco podrás entregar amor. Empieza a sacar tiempo para ti. Y escúchate para saber lo que deseas hacer. La vida no es corta. Lo que pasa es que perdemos mucho el tiempo haciendo cosas que no nos gustan. Y el tiempo no vuelve. Así que empieza a hacer lo que amas. Si quieres elevar tu autoestima y confianza, te recomiendo que leas libros sobre crecimiento y desarrollo personal. Que vayas a eventos. Que veas vídeos de este tipo como los míos. Te animo a que te suscribas a mi canal. Porque te puede ayudar a que recuperes tu autoestima y confianza. Pero sobre todo el primer paso es que decidas cambiar. O sea, cuando decides cambiar, se activa un mecanismo en tu mente que empiezan a buscar toda la señal alrededor tuya para que ese cambio sea posible. El problema es que la mayoría de personas no decide cambiar. Porque están conformes con su vida de mierda. Pero esto no puede ser así. Porque no puedes estar conforme con estar triste, tener depresión, ansiedad, ir a un trabajo que no te gusta, ganar poco dinero, no viajar, no salir de tu casa, no poder pagarle a tu hijo o no poder llevar a tu pareja a los mejores sitios. Eso no puede ser. No puedes estar conforme con eso. Tienes que estar inconforme y buscar lo que de verdad amas hacer y buscar tu mejor versión. Si has decidido cambiar, vas por buen camino. Pero que esto no se quede en una decisión. Tienes que transformar esa decisión en una acción. Que es lo verdaderamente importante. Una de las cosas más importantes y realmente fáciles de hacer para elevar tu autoestima es que eches a personas tóxicas de tu vida. Eches a personas que no te aportan nada. Que cuando estás con ellas tienes negatividad. Te sientes mal. Seguro que si te han venido algunas personas a la cabeza. Pues échalas. Aléjate poco a poco de ellas porque te están haciendo perder las dos cosas más importantes que tienes. Tu energía y tu tiempo. A su vez, empiezas por hacer actividades que te hagan salir de tu zona de confort. Cuando sales de tu zona de confort y te pones incómodo, progresas. Y el progreso te da la felicidad. Así que empieza a hacer deporte. Empieza a ir al gimnasio sin un caído. Viaja. Cocina nuevas recetas. Vete con tu pareja y descubre nuevos sitios. Haz cosas que no sueles hacer que te llenen de energía y vitalidad. El deporte lo recomiendo siempre. Es algo esencial. A mí me ha cambiado la vida. Y es que si tú trabajas en tu físico y comes mejor. No solo aumentarás tu autoestima porque cuando te vas en el espejo te verás con una mejor forma de cuerpo. Que también eso es súper importante. Sino que también tendrás mucha más energía y vitalidad. Porque esto te lo dará el deporte y la alimentación. Te sentirás genial. La confianza es un estado que nace cuando te sientes merecedor de conseguir cualquier cosa que deseas. Y te sientes bien contigo mismo. Te sientes respetado, comprendido y acogido. Primero tienes que sentir eso contigo mismo. Pero también tienes que sentir eso con las personas que te rodean. Si hay alguien que te hace sentir mal, aléjalo por favor. Sé que soy pesado siempre hablando de esto. Pero es que es de vital importancia. Porque te está robando tu energía. Te hace sentir mal. No queremos ese tipo de personas en nuestra vida. Y es que nos hunden. Y como te digo siempre, la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tus relaciones. De las personas con las que pasas más tiempo. Recuerda esto que tanto se nos olvida a veces. Solo tenemos una vida. ¿Por qué perder tiempo con personas que no nos aportan nada y encima nos hacen sentir mal? ¿Por qué perder el tiempo yendo a un trabajo que no nos gusta y haciendo cosas que realmente no nos llenan? ¿Por qué de una vez por todas no tratamos de enfocarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas y conseguimos nuestra mejor versión? Tenemos que coger la rienda de nuestra vida, hacernos 100% responsables de esta y empezar a vivir como nos merecemos. Tenemos que vivirla al máximo. Porque el tiempo no espera y pasa y no lo puedes recuperar. Así que por favor empieza a valorarte, a quererte y a respetarte. Si te ha gustado el vídeo de hoy, regálame un like. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y cómo te podría ayudar a elevar tu autoestima y confianza. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao. Y a por vuestros sueños.